¡PROXIMA ESTACIÓN, WHEREVER TUMORROR! Qué bueno que vivo en una familia feliz y tradicional sin la necesidad de que alguno de los dos se separe abruptamente por alguna pelea o alguna discusión Bueno mira Gabo, hay una situación entre tu mamá y yo que queríamos platicarte Sí hijo, mira en algunas parejas llega en algún momento en la vida alguna cuestión por la que ya no se entiende ¿Cómo? ¿A qué se refiere o no les estoy entendiendo nada? Pues sí hijo, pasa que con el tiempo pues se pierde la atracción y pues las personas ya no son iguales Pues sí, se ponen todos feos, ya sabes lo que pasa Pues sí hijo, o bien gordas, imagínate Pues sí, trata de tener un hijo y a ver, ¿me platicas cómo se ponen tus caderas? Pues imagínate, tengo que tratar de pensar en alguien más porque pues si no ya con ella pues nomás ya no, ya no paraguas Además, trata de vivir con un sujeto que no paraguas y que además se va al table a ver otras mujeres A ver, trata ¡Ya papá! ¡Ya mamá! ¡Dejen de estar haciéndole así porque no entiendo! ¡Dejen de pelearse! ¿Qué me están tratando de querer decir? Pues mira Gabo, lo que te estamos queriendo decir es que tu papá y yo ya no vamos a compartir la cama Él va a dormir en el sofá y yo voy a dormir en la tina del baño Hasta que estamos de acuerdo en algo No tiene sentido porque entonces la cama se va a quedar sola pero... ¡Pero no! No quiero que hagan eso porque si no voy a acabar como Juanito Que solamente vive con su mamá y... y a su papá lo ve los fines de semana Pues lo siento Gabo, pero debes de aprender que la vida no es tan fácil Y no todo es como las caricaturas, como tu Dragon Ball o... no sé Así es la vida ahora Ay, pues como te estaba diciendo mi Gabo, eso de que se separen tus papás está bien padre Mira, ellos se divorcian y tienes como dos papás y se pelean por comprar tu amor, que te dan regalos y cosas Está bien chido Es que a mi me gusta así la familia feliz tradicional y además que nosotros no estamos propensos a que alguno de los dos se separe, se divorcie y me deje así solito Exacto Gabo, que chido que pienses así Mira mis papás son que jodidos, peleando, madreándose, rompiendo latas en la cabeza de mi jefa 28 años de cazadote, güey Ay, que padre Mi jefa me acaba de pegar aquí con una lámina, güey No manches, pues te portaste mal también Pues no, güey, pero pues... la neta, ¿qué te digo, güey? Ay, yo ojalá fuera como tú Pues no sé, pero pues bueno, cada quien vive como quiere, ¿no? Sí Yo así los quiero, amigos Mi modo, acá nos tocó vivir Sí Gabo, además esta solo es una etapa, se van a acostumbrar, güey Van a vivir juntos, infelices, pero juntos, güey Ahora sí que como quien diría, infelices los cuatro ¡Ah, no voy! Sí Qué buen chiste, amigo Mamá, estoy harto de que tú y mi papá no estén durmiendo juntos Ya, regresen a dormir juntos, no puedo con esto Mira, Gabriel, ya te dijimos que esto ya no va a funcionar, ya no se puede Tu papá ya se fue, hoy ni llegó, seguro anda con otras mujeres ¿Dónde crees que anda? ¿Cómo estás diciendo esas cosas, mamá? Mi papá no le gusta a otra mujer que no seas tú Seguramente está perdido allá afuera Lo voy a ir a buscar Si no me crees, ve y sigue Ve y búscalo tú No, seguramente se le olvidó dónde vive O no sé, a lo mejor no llegó porque hay mucho tráfico desde antier Eso nada más te lo crees tú Ve y sigue, no, ya te dije Y le dices que ya tengo preparados los papeles del divorcio Que ya no vuelva Voy a buscar ¡Papá! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Papá! ¡Papá! No, 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 no es necesario que lo expliques Es evidente lo que estás haciendo, papá Lo estoy viendo claramente Es evidente, papá O sea, le estás ayudando a esta pobre mujer a cargar a su hijo A su hijo que hasta se parece a ti, papá ¡Papá! 익istoso Pero mi mamá pensando mal de ti ¡Ay, no! ¡Esta loca de remate! ¿No? Pero no te preocupes, papá Ahorita le voy a decir a mi mamá Para que vea el buen hombre que eres ¡Sí! Lo que estás haciendo ¡No, no, no no me vayas! Siiii ¡Hay que decirle! No, no, no ¡No, Gabo! ¡No, no,�mlis nada! ¡No, no, Gabo! ¡No! ¡Bye! ¿Cómo ves, mamá? Encontré a mi papá y él es un hombre muy bueno. Lo encontré en la calle con una mujer ayudándole a cargar a su bebé. Pobrecita. Y ahí está mi papá ayudándolo. Ay, hijo, yo creo que eres retrasado mental. ¿Que no sabes que esa es otra familia? Por eso me estoy divorciando de él. Por eso lo voy a dejar. Y me voy a quedar con tu custodia. Tú te vas a quedar conmigo. Ya decía yo que mi papá quería mucho a esa señora que le daba besos en la boca. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te pasa? A mí nadie me va a quitar la custodia de mi hija. Claro que sí. Y tú no me vas a dejar ni nada. Claro que sí. Ya inicié los trámites de divorcio y además agente todas tus cosas por la ventana. ¿Cómo que mis cosas? Te vas, te vas. ¿También mi pijama? No manches, el de Fox era mío, mamá. Ay, me equivoqué. Ay, a ver ya papá. Me voy a explicarle a mi mamá por qué estabas cargando a ese bebé que se parecía a ti. Ya, Gabo. ¿Por qué no te das cuenta que no perteneces a una familia tradicional y feliz? ¿Que estamos propensos a un divorcio? ¿Que esto ya no funciona? Abre los ojos. No, no puede ser. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué tienes? ¿Quieres ir a mi casa a ver películas? Digo, ¿qué tienes? Lo que pasa es que mis papás, mis papás se quieren divorciar. ¿Qué? ¿Pero qué pecado tan grande? ¿Por qué? Las parejas que se divorcian ya no van a misa juntas. Y si eso pasa, ya no dan el diezmo. Y yo no puedo hacerme tratados capilares ni comprarme autos de lujo. ¿Por qué? Es que se pelean todo el tiempo. Y yo ya les dije que yo quiero pertenecer a una familia feliz tradicional y que no esté propensa al divorcio. Y ellos no quieren entender. Es tu deber evitar que tu familia se separe y yo te voy a ayudar, hijo. ¿Pero cómo cree, padre? Usted no me puede ayudar porque mi mamá insiste y dice que mi papá ya tiene otra familia. Chanfle. Esto va a requerir medidas extremas. Para evitar que tu familia deje a misa, vamos a rezarle a la Virgen de Fátima y vamos a pedirle que mantenga a tu familia tradicional feliz y unida que no es propensa al divorcio. ¿De acuerdo? De acuerdo, padre. Virgencita de Fátima, ayúdanos a que mi familia no se separe. Por favor, haz que mi mamá se incontente y que mi papá sea un mejor hombre. Y que sigan yendo a misa, por favor. Y que sigan dando el diezmo si no se me acaba a mí el dinero, por favor. Digo, que tu familia siga junta y feliz. Cúmplelo, por favor, virgencita. Por favor, virgencita. Amén. Bueno, entonces acordamos que el 50 y 50 de las propiedades, ¿estás bien? Pues claro, porque aunque nuestra relación no funcionó y nos vamos a divorciar, debemos ser padres responsables y tratarnos con dignidad, respeto, sobre todo por Gabo. El niño no debe de ver que nos estemos peleando. Sí, yo veo al Gabo tres días a la semana y pues tú te quedas con la custodia del niño. Totalmente de acuerdo. Pues ya solo faltaría hablar con Gabo, platicar con él. Esperemos que lo entienda. Pues ojalá que así sea. Tú tienes que hacer como que te suicidas, van a venir y lo solucionamos. Pero ese es chantaje, ¿no? A lo mejor, pero fíjate que está comprobado por la iglesia que no hay mejor solución para unir a una familia que el chantaje. Bueno, ok. Sí, igual ahí sí lo hago. Perfecto, perfecto. Pero mira, ya que estamos por ahí, ¿no quieres comprarme un girasol? Es para los fondos de la iglesia. No, ¿para qué quiero yo uno? Es que si luego, si te me mueres, me quedo sin ventas. Y es para el espíritu. Nada más traigo esto, es mucho, ¿no? No, está bien, apenas te alcanza. Pero es la propina de Dios. Bueno, voy a ponerlo en agua y ahorita véolos y me aviento. Sale, sale, yo aquí te espero contando billetes. Digo, rezando. Bueno. ¿Qué? ¿Qué, mi hijo, qué? ¿Qué cosa pasa? Que Gabo está amenazando con aventarse de un edificio. No puede ser, está loco. ¿Qué le pasa a mi hijo? Vamos, rápido, vamos. Lo voy a matar porque mis padres se van a divorciar. ¿Qué cosa es lo que pasa? ¿Qué pasa, policía? ¿Por qué no lo bajan? Ah, pues es que está bien alto. Pero es mi chamaco. Ah, pues mi chamaco está gritando puras cosas raras. Quítense todos, quítense todos los chismosos. Gabo, ya bájate de ahí. Diles que te vas a matar si no arreglan sus diferencias justo aquí. ¿Seguro? Sí, diles, diles. Me voy a matar si no arreglan sus diferencias justo aquí. Gabo, bájate de ahí. Tienes que comprender que en la vida no todo es como tú quieres. Las voy a tomar al caer. ¿Sí? Sí, diles, diles. Ya bájate, Gabo. Déjate de tonterías. Me voy a suicidar y si no me mato al caer, tengo estas pastillas que me las voy a tomar y me muero después. ¡Sí! ¿Y ustedes qué es hora de chismosos? Lárguense todos de aquí. Ay, Dios mío, carajo. Tú, Gabo, ya bájate de ahí, por favor. Guácala. Tú diles eso. Bueno, y si no me muero y luego tomo estas pastillas y no me muero, voy a empezar a escuchar música de Hot Spanish. ¡No! ¿Ustedes qué? Ya les digo que se vayan. Quítense de aquí. ¡Gamo, ya bajas! ¡Ven para acá! Eso, diles. No, pero no van a querer. ¿Por qué no van a querer? Bueno. Diles, tú diles. Bueno, prometo no suicidarme si ustedes dos están juntos. Y además, le dan muchas donaciones a la iglesia. A la iglesia de allá nada más. ¿Sí? Y además, me compran un Xbox nuevo para jugar con el padrecito. Y además, que me lleves a comer un lugar caro con el padrecito. Está bien, Gabo, no nos vamos a divorciar, pero ya bájate. ¡Salta! ¡Salta, güey! Ay, como que no se ven tan convencidos, ¿eh? Sí, ya nos vas a convencer, Gabo. Tú tranquilo. ¿Salto o no salto? Yo, yo digo que... ¿Qué hicieron, niñas? ¿Ya vieron? Váyanse de aquí, órale. ¿No deberían estar en la iglesia? Váyanse antes de que la iglesia quede involucrada por su culpa. ¿Dónde estoy? En el hospital, hijo. ¿Por? Pues, en tus locuras, por llamar la atención y tratar de evitar que nos divorciáramos tu mamá y yo. Te caíste del edificio. Importante es que yo estaba ahí para llamar una ambulancia rápida. Espera, pero si... Lo bueno es que tus papás están contentos y felices y no se van a divorciar. ¿Es en serio? Así es, hijo. Y ahora, con todas las heridas que te hiciste por el azotón, vamos a tener que estar siempre apoyándote, siempre cuidándote de aquí en adelante. Sí, hijo. De toda la vida. Sí, hijo. Vamos a vivir juntos de por vida, porque vamos a tener que cuidarte. ¡Oh, qué bien! Gracias a mis tonterías y mis estupideces, ahora ya no me puedo valer por mí mismo y mis papás van a estar siempre conmigo. ¡Ay, gracias, virgencita! Y podrán ir a la iglesia y dar el diezmo. Oye, pa, ¿y tú otra familia? ¿Los abandoné? Pero no, en serio. Ni a Dios les dije. Será el rebote que tienen tus lonjas, estás todo el tiempo empapada en sudor. Me como una vaca entera contigo, también un cochino y hasta un señor. ¿Qué ganas tengo de invitarte a una cena familiar? Estás más gorda que mi madre y eso que mi madre es colosal.